Bienvenidos a este nuevo vídeo donde os voy a explicar qué ventajas supone utilizar Kotlin para nuestros desarrollos. Mi nombre es Rodrigo Medina Amador y soy desarrollador de aplicaciones móviles con más de 5 años de experiencia en el sector. He trabajado en empresas grandes como CTLM pero sobre todo me he movido por varias startups donde he tenido que sacarme las castañas del fuego yo solo. La primera ventaja que tenemos al utilizar Kotlin es que está perfectamente integrado con Android Studio porque ambos son del mismo desarrollador. Otra ventaja que tenemos es que es el lenguaje por el que apuesta Google en un futuro por encima de Java y ofrecen formación gratuita dentro de su propia web. Es un lenguaje mucho más moderno que Java al menos en su versión más estandarizada como la Java 7 por lo que es más fácil de aprender y es mucho más intuitivo de utilizar y de leer por otros usuarios que no estén acostumbrados a este lenguaje. Por último, te olvidas de los Null Pointer Exceptions ya que Kotlin tiene una gestión gratuita de estos errores. Hay muchas más ventajas pero no las podemos abarcar todas en este vídeo. Bueno, hasta aquí este vídeo sobre Kotlin. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más acerca de Kotlin, haz clic en el botón y accede al curso en Open Webinars. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!